Yo tengo una novia linda que me dicen que está fea Su toque maravilla parece labiala fea Su nariz un poco grande parece ametralladora Y cuando la boca ella abre parece una aspiradora Yo así la quiero, aunque esté fea Sin ella muero, aunque no lo crean Sin ella muero, aunque esté fea Yo así la quiero Sus piernas me tienen locos, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo así la quiero, aunque esté fea Sin ella muero, aunque no lo crean Aunque no lo crean Sin ella muero, aunque esté fea Yo así la quiero, aunque esté fea Todos le gritan que es fea Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo así la quiero, aunque esté fea Sin ella muero, aunque no lo crean Aunque no lo crean Sin ella muero, aunque esté fea Y así la quiera